Hola bienvenidos a la clase de repostería soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de repostería de hoy les voy a enseñar cómo batir las claras a punto de merengue así que vamos al procedimiento de cómo batir las claras. Bueno para el procedimiento de cómo batir las claras a punto de merengue lo primero que hacemos es que separamos las yemas de las claras es muy importante mire aquí ya tenemos las claras para batirlas a punto de merengue y pues echamos las claras aquí en el recipiente y entonces vamos a colocar aquí la batidora y comenzamos a batir primero de forma moderada y vamos a ir aumentando gradualmente aquí se van mezclando las claras se van batiendo quiero decir las claras batiendo las claras y vamos a ir aumentando gradualmente las claras y así seguimos y hasta que a una velocidad alta ahora esta onda dejamos así batir a una velocidad alta hasta que hasta que las claras suban como pueden observar las claras están pues se están están cambiando de color ya están dejando de ser transparentes y como ustedes pueden ver se están formando unas burbujitas al formarse estas burbujas las claras crecen y al crecer ustedes van a ver que las claras van a dejar de ser líquidas esta burbuja se forma porque se le están añadiendo al batir se le están añadiendo aire a las claras las claras esas burbujas ve hacen que la clara crezca y se ponga de color blanco bueno ya las claras se batieron ya las claras se batieron a punto de merengue como pueden observar miren como es como que como han quedado ve las claras ya dejaron de ser líquidas y se pusieron así de esta forma este para que ustedes vean que la consistencia cambia la consistencia pues se pusieron así ves blanca ves como la espuma ves como la nieve ven esta consistencia esta es la consistencia de unas claras batidas a punto de merengue dejan de ser líquidas para convertirse así recuerden que aquí yo les estoy enseñando estas claras con dos solamente con dos huevos que si hubiéramos más huevos más cantidad de huevos pues entonces crecía más y hubiese más cantidad de claras bueno ya saben cómo batir las claras a punto de merengue espero que esta información a este vídeo les sea de mucha utilidad recuerden que también aquí en mi canal tengo un vídeo de que debe saber antes de batir las claras es un vídeo también muy importante que deben verlo antes de ver esta clara que les va a ayudar mucho así que miren cómo quedaron las claras ven ven cómo quedaron las claras así que compartan este vídeo y nos vemos la próxima clase